EvenSight es el aplicativo de las ferias y fiestas en Colombia y durante la versión número 54 de la feria ganadera puedes acceder a toda la información del evento ganadero más importante de la región noroccidente del país. Una vez hayas descargado el aplicativo desde App Store o Google Play podrás acceder con tu cuenta de Facebook o registrarte vía correo electrónico. Una vez hayas accedido tendrás dos opciones para navegar. Puedes tocar en ferias y fiestas o en sitios y eventos. En este caso vamos a revisar toda la información dentro del ítem ferias y fiestas. En el ítem de programación puedes consultar las fechas, la descripción y el horario de los eventos y actividades que conforman la feria. Incluso puedes acceder a un mapa de Google que te ubica geográficamente para que no te vayas a perder. En la opción turismo encontrarás un listado de los sitios de interés más importantes de la zona, una breve descripción de ellos y un mapa que te ayudará a encontrarlos. Revisa la sección de noticias para estar enterado de todo lo que sucede mientras estás de feria y accede a la opción de hotelería para encontrar un lugar donde hospedarte durante tu estadía. Allí puedes ver fotos del lugar, una descripción del sitio, dejar comentarios e incluso calificar el hotel si ya estuviste allí. Recuerda que desde la aplicación puedes tomar fotos y compartirlas con la comunidad. Si todavía no tienes Evansite, apúrate y descárgala en tu Android o iPhone y quitan tu guía personal en el bolsillo.